¡Hola amigos! Muchas gracias por acompañarnos en esta bonita tarde de sábado. Les tengo una gran sorpresa, como es costumbre, para que sigan disfrutando de toda la programación que les ofrece Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación. Y pues ahora en mi calidad de directora de Relaciones Públicas de este corporativo, pues es para mí un gusto, un honor y un placer presentarles aquí a mi querida amiga Edith Vega. Estoy muy bien acompañada por ella. Vamos a iniciar este nuevo programa. De verdad les va a encantar Volando Hacia Mis Sueños. Es un programa, como siempre lo he manifestado de todos los programas que maneja el editorial, pues que estamos siempre ocupados en temas que le puedan servir a la ciudadanía. Temas en programas en que la pasen bien, se diviertan, aprendan y que los ayuden, ¿no? Porque esa es nuestra finalidad de nosotros al estar frente a estas cámaras y estos micrófonos, pues realmente llevarles a ustedes temas de su interés, que los ayuden, que los ayuden a crecer, les ayuden a inspirarse sobre todo, porque este programa va a ser para eso y pues es para mí un verdadero placer tenerte Edith. La verdad, tenemos ya algún tiempecillo de conocernos y yo desde que te conocí, bueno, me cautivaste para empezar con esa voz y con tus temas de conversación. O sea, no lo voy a mentir, Edith hablaba y yo así, ¿no? Así, como muy móvil, me quedaba yo así como muy móvil, escuchándola, ¿no? Porque en la verdad tiene esa característica ella de por sí de llamar, de cautivar nuestra atención y de ahí sobre todo los temas que ella va a compartir con nosotros, con ustedes. Entonces, de verdad les va a servir bastante, yo me he robado varios tips de ella, entonces, este, me han ayudado bastante, ¿no? Entonces, este, siempre he tenido la ventaja de que Dios, la vida me rodea de gente que me ayuda, que me apoya y que yo en algún momento quiero corresponder a eso y es por eso que nos unimos a este proyecto, ¿verdad, Edith? Claro que sí, Monzi. Pues fíjate que me agradó mucho cuando me hiciste la invitación expandir este tipo de mensajes, sobre todo en este momento que estamos pasando, donde, como yo bien lo he manejado, es un renacer, es un sacar emociones que ni siquiera sabías que tenías, un encierro al que a lo mejor no estabas acostumbrado, una lentitud en tu vida después de que traigas un ritmo muy acelerado. Así es. Entonces, si te das cuenta, en el programa, bueno, se llama Volando Hacia Mis Sueños, hemos de saber y quisiera sembrar en las personas que sepan y que realmente crean que los sueños sí se pueden materializar, ¿no? Entonces, le vamos a tocar varios temas de sensibilidad, vamos a trabajar nuestra espiritualidad, nuestra espiritualidad porque es el centro de nosotros, ¿no? Y no importa la religión que tú practiques, cuando tú hablas de espiritualidad, le vas a dar agradecer a la persona con la que tú creas, ¿no? Llámale a la, Buda, Ra, Jehová, Yahvé, como tú le quieras llamar, pero tienes un ser supremo al que tú le crees, ¿no? Y tienes una fe en él que está contigo siempre. Y el eslogan que escogimos lo pusimos así porque es, en amor a tu éxito, aquí comienza una nueva historia. ¿Por qué en amor a tu éxito? Porque yo me regocijo de verte que tú también sobresales, de verte feliz, de verte que disfrutas la vida a pesar de todo lo que nos rodea, ¿no? De toda la fuerza negativa que hay en el ambiente, ¿no? Pero que nosotros vamos a aprender cómo ser felices dentro de esta negatividad, ¿no? De buscarle, dijera que él cuando está lloviendo, ¿no? Este, ya te mojaste, no te enojes, disfruta el agua, relájate, llegas a casa, te cambias y se acaba. Sí, porque normalmente hacemos eso, ¿no? El mundo exterior, lo ha sido manifestado y siempre nos, no es que nos enferme, pero sí nos dejamos llevar mucho por lo que pasa en el mundo exterior, ¿no? Entonces, de repente, cuando llegamos al trabajo, a la casa, llegamos con toda esta carga de energía, ¿no? Y en lugar de canalizarlo, de decir, bueno, me pasó, pues, no, no sé, a lo mejor me caí, ¿no? Y he hecho, ahí hago mis rabietas y me enojo, insulto hasta la banqueta, ¿no? Exactamente, sí, de verdad. Sí, sí, sí. Es un tema fuerte. A mí me llaman mucho, a mis hijos les llaman mucha atención y a las personas que cuando yo voy manejando, o sea, si te clavas, alguien, ya te la recuerda, ¿no? Y me dice, mamá, tú no te enojas. Le digo, es que no tengo que enojarme. Yo acepto, a lo mejor yo fui la intrudente, lo tomo desde mi punto, pero tampoco me debo ofender por lo que él me dijo, porque yo no sé qué le pasó a él en su casa, que ya traía, y es típico, ¿eh? Que ya te pasó algo y se te atraviesa alguien que te cae gordo y se la remientas y el pobre así como que, ¿y ahora qué hice, no? Es como el clásico de, ya no busco quién me la hizo, sino quién me la pague, ¿no? Sí, a veces se atraviesa uno en el camino de esa persona y nos toca. Ahorita, un caso que igual se está presentando mucho en las familias, porque veo en publicaciones que buscan mucha ayuda psicológica o psiquiátrica en algunos casos, es que uno, la falta de convivencia, aunque estábamos en el mismo hogar, no había una convivencia interna, ¿no? Así de todos al mismo tiempo, todo el día dentro de la casa. Por ejemplo, los hombres que generalmente no tienen el hábito de la mayoría de estar cuidando a los niños todo el tiempo, o un ratito, una hora, dos horas, sí. Sí, pero cuando ya los ven que el niño brinca, salta, juega, rompe, tira, jala, no deja de hablar, cuando están en la etapa de que todo hablan de por qué y por qué, muchas personas están cayendo en conflictos. Sí. De familias. De familias, de no saber controlar los temperamentos, porque entendamos que una cosa es el carácter y otra cosa es el temperamento. Tu temperamento debe ser débil y tu carácter fuerte, pero muchos tenemos temperamento fuerte y un carácter débil. Y luego lo confundimos. Y lo confundimos, exactamente. Entonces, temperamento fuerte quiere decir que es como, nos llaman comúnmente, eres de mecha corta. ¡Peras, te toco y ya te enciendes! ¡Qué verdad, mucho! Ándale, exactamente, ¿no? Hay personas que incluso todo el tiempo andan con la cara muy seria, muy rígida, que también habría que ver porque hay personas que no son como que muy... Expresivas. Expresivas, exactamente, en sus emociones y son muy tranquilas. Pero hay unas que sí están con cara de ogro, todo el tiempo, ¿no? De veras, le cuentas un chiste, ¿no? Le dices, ríete. No, pues sí, sí, me estoy riendo. Pero para adentro. Sí, entonces, en el programa, aquí comienza una nueva historia. ¿Por qué? Porque yo quisiera que las personas a las que logremos llegar y tocar esa fibra, ese nervio espiritual que los va a hacer despertar. Nunca es tarde para despertar. Probablemente tú estás dormida en este momento y no te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque no has tenido... Bueno, la otra es que no tienes el tiempo, ¿no? Así como que, ¡ay, ve, ya es yoga! Sí, pero tengo que trabajar, tengo que los niños... A veces hay trabajos donde te dicen que la hora de la salida es a las ocho, pero en realidad estás como a las once, doce, ¿no? Entonces, no hay ese espacio, ¿no? De dedicarnos a nuestro espíritu. Le dedicamos tiempo para el cabello, para irnos a comer la ropa, el cutis, incluso al ejercicio. Pero el espíritu es una de las pocas áreas de nosotros como humanos que trabajamos. Realmente muy pocos la trabajan. Tampoco te estoy diciendo que nos vamos a meter así como que ya decía ahorita, ¿no? Hacer mudas, ¿no? Sí, claro. Si hay otro budo, Dalai Lama, Moripas, y aquí no... No. Pero sí es importante, sobre todo lo que decías, vamos a equilibrarlo con la parte del dinero, que es otra cosa, que luego está bien, tú sabes, ¿no? Híjole. Sí, alta también es un tema que definitivamente nos está... hasta quitando el sueño, creo a muchos, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a trabajar toda esta parte de la espiritualidad, de las emociones, al mismo tiempo con nuestras finanzas, ¿sí? Un espíritu sano, un cuerpo sano, tiene un negocio sano y unas finanzas sanas. Si tu centro no está sano, todo en tu entorno no va a estar sano. Entonces, es por eso que tenemos esos detalles de me va mal en el dinero, como el de una familia de 10 que cuando llega... A mí siempre me va mal. A mí siempre me va mal. Y de veras que hay muchos casos en muchas familias que cuando llega la mamá o llega el papá... ¿Cómo te fue? Mal. Sí. O sea, ¿y tú? Mal. Mal. Y se acabó alincando en la familia. ¿Qué pasa? Que entonces ya no hay un disfrutar de que llegó el papá, que bueno que ya llegaste, mi amor, te voy a entender. Y luego la esposa también, si estamos ahí con nuestros problemitas emocionales, el hombre viene con sus problemas y también terminamos en un conflicto de pareja, ¿no? ¿Cómo te fue? Bien. No me dices nada, no me cuentas, quizá te habías hecho. Y luego van las otras. Ándate, que somos más sensibles, ¿no? Sí. Y el pobre así como que me acaban de regañar en el trabajo, me van a hacer un descuento y mi esposa con esto. Entonces, es como que la parte de la comunicación son los espíritus que no están sanos, por así decirlo, y dos energías negativas que vas a tener, pues una hora. Y entonces es cuando dices, pelear. Y a veces los hijos dices, ¿y por qué se pelearon mis papás? ¿Por una sopa fría? Exacto, eso es algo tan absurdo, ¿no? Exactamente. Pero si tú vas, aquí tu servidora se mentorea con Ana Cortés, y en el curso uno que llevamos de One Mind, conciencia de riqueza. En este curso nosotras aprendimos, uno, a ya no ser de mecha corta. Así que no te prendas, ¿no? Porque te prendes rápido. Y dos, antes de abrir y explotar, o si ya explotaste, te retraes de aquel, ¿no? Te vas a tu huevito. Y analizamos la situación. A ver, ¿en qué largo ya ahorita, como decimos comúnmente, no? ¿Realmente valía la pena que yo me enojara? ¿Realmente fue ella quien me hizo enojar, o él, o mi hijo, porque me molesté? No, creo que la situación no me molestaba. Y entonces viene un reconocimiento de tu interior, ¿no? Entonces, sí es importante también, por ejemplo, en los matrimonios, en los noviazgos, no siempre querer estar así todo el tiempo, ¿no? Sí, esa es otra, o sea, ni tanta ni muy muy, ¿no? A veces sí necesitamos ambos retraernos un poco. Lo que ya te comentaba, la soledad es muy buena, no es mala, no es para que... Si tú usas todo de manera positiva, todo te cambia. Si tú usas la soledad para irte a una cantina con una chela y poniendo puras canciones de José José, cortándote las venas con la foto de aquella que te traicionó, o sea, casi, casi llegas y tengo la soga. ¿Te ayudo? No. Pero cuando tú dices, ¿sabes qué? Bueno, ya me pasó, me rompieron el corazón, utilizo la soledad para ver, a ver, ¿por qué me dolió? ¿Qué hice mal? ¿Realmente fallé yo? ¿Qué actitud no le pareció a él? ¿Dónde la regué? Me autoanalizo, ¿sí? Reviso todo, me hago una inspección y de preferencia siempre, cuando en mi caso funcionó perfecto, darse un espacio. Claro. ¿Qué hago? Bueno, ya tengo este tiempo libre, sí me duele, me duele que se fue, me duele que no está, pero voy a hacer un esfuerzo por sonreír, por disfrutar, porque ese es otro tema, tú bien sabes que muchas veces nos lo pasamos viendo lo que no tenemos, sin ver lo que... Y ni disfrutamos lo que sí tenemos. Exactamente. Hay un caso muy particular que me ha tocado ver muchas parejas, que ahora les llaman parejas tóxicas, donde ella, y se da más en nosotras las mujeres, no me dejarás mentir, ¿no? Tú llegas así como que con tu mega ramo de rostro, chocolate, y lo consientes a él, y él nada más te dice, gracias. No, pues... Ya se notó la proyección. La proyecte. Ay, perdón, cortale. Podemos editar esa parte. Pasa, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con nosotras, no? En los hombres, en un 5% de hombres de edad también hay hombres que es dramático. Pero es menos, ¿no? Es menos, pero en nosotros, ¿qué pasa? No me quiere, no le gustó, no me va el lugar. Seguro ya anda con otra. Seguro anda con otra. O sea, ¿por qué tan frío? Y luego muchas veces ni siquiera lo estamos pensando, sino lo escupimos, ¿no? Así de, ¿qué? ¿No te gustó? ¿No ves las veces? O el tipo de mujer que se queda callada y dice, él me va a dar algo mejor. Y aquí estás, como la calaca, esperando. Esperando, ¿no? Seguro él me va a preparar una supercena romántica, así, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Me va a llevar a un viaje para los dos solos. Y qué pasa que pasa un día, una semana, dos semanas, tres semanas, y él no lo hace. Él no lo hace. Pero, ¿qué sucede? Que paralelamente a ti, está tu mamá que llegó y te hizo tu platillo de favorito. Pero vienes aguitada porque aquel no te ha dado lo que tú quieres. Llega tu hermana y te trae un regalo. Aparece una amiga y te da, te invita a un café. Llega un amigo y te dice, oye, Monse, yo me acuerdo que a ti te gustaba esto, te lo compré. Y tú, ay, sí, gracias, qué lindo. Pero no, no dices, no te emocionas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estás viendo lo que no tienes, porque estamos esperando que él nos responda. Entonces, en este esquema y en el programa, pues eso quiero compartir, ¿no? O sea, aprendamos a valorar y a ver lo que sí tenemos. Agradecerlo, porque sí tenemos, sí tenemos muchas cosas que agradecer, ¿no? Sí. A veces hasta lo más insignificante, alguien dice, es que no existen los milagros. Depende a qué le quieras llamar milagro, ¿no? Si tú quieres ver a una virgen que se aparece y que va a subir al cielo, bueno. No, hay que de repente, o sea, sin querer trabajar, quieras tener tu super carro, tu super casa y no haces, no te levantas, bueno. Exactamente. Sin nombres, por favor. Estuve a punto de esto. Por eso, sin nombres, por favor. No, este, los milagros existen y existen en el sentido de que son tan pequeños que no los notamos. Yo, por ejemplo, le, me decía, este, mi hijo, que es el que más, el grande, con el que más trabajo esa parte, me dice, mamá, ¿de qué das gracias? Mira, estamos en pleno centro histórico, estoy frente al banco y hay un cajón libre. ¿No es un milagro? O sea, de verdad que es un milagro. O sea, encontrar un cajón libre a las 12 del día en el centro histórico. O sea, ahora pico, pues, es un milagro. Y son esos detalles que dices, realmente los milagros existen, ¿no? Que llegar a la tienda y saber que sí está lo que tú quieres, era la última pieza. Uf, qué suerte tuve. Esos son los milagros, pues, ¿no? O sea, a veces el milagro lo conceptualizamos hacia una parte religiosa, pero en realidad no es así. O sea, hay un universo donde todo está, queremos con el programa también enseñarle a la gente, sobre todo a la del sureste, que la abundancia es infinita, que la riqueza no solo está concentrada en el 5%, y si está concentrada ahí es porque el otro 95%. No hemos sabido cómo llegar a esa riqueza. No lo hemos sabido porque no, pues, no hay muchos espacios, ¿no? Por eso yo les agradezco mucho a ustedes que abren este espacio para poder llegar a las personas. Les digo, muchos, pues, se pagan cursos, mentoreos de 20 mil, 30 mil pesos, pero habemos personas que no podemos pagar nuestros mentoreos. Ahorita hay mucho en internet, mucho en internet, pero a veces tú ves el video y sí requieres como que alguien te explique, te diga qué me quiso decir. ¿Por qué me dice que tengo que dar gracias hasta porque me enfermé, no? O sea, no entiendo, ¿no? A veces, José, también ves como a estas personas como, no sé, como, de verdad es real lo que me está diciendo, ¿no? Porque no la conozco, porque no sé, vamos, no sé ni de dónde es muchas veces, y en cambio, pues, uno que sí nos conocemos, que nos consta eso, entonces dices, ay, pues, sí, están, a lo mejor están dentro de mi misma zona geográfica, ¿no? Entonces, sí van a saber porque estamos como al mismo nivel y no estamos como en algunos otros, este, en algunas otras ciudades o países, ¿no? Cambio aquí, sí podemos, sí estamos hablando del mismo, hasta del mismo contexto, ¿no? Estamos en la misma zona geográfica, en la misma zona económica y estamos muy cercanos, pues, o sea, soy nativa de acá, conozco mis raíces, yo traigo raíces mixtecas con raíces tlaxcaltecas y raíces españolas por parte del abuelo. Entonces, sí traemos desde, ¿cómo se llama? Desde la parte de ser sumisa, la mujer de la mixteca es muy sumisa, muy, y no le llamo abnegada, ¿eh? Sumisa. O sea, agacha la cabeza, tal cual, yo te lo digo porque lo vi con mi abuela, lo vivimos con mi abuela. La discriminación, el por qué en la familia no se habla mixteco, ¿no? Por ejemplo, por la creencia de que si tú hablabas una lengua eras humillada en la ciudad, ¿no? Cosas así. Sí. Entonces, tienes que trabajar con todas las emociones y como sea, como nosotros lo manejamos, son programas mentales que se te instalan desde que ya vienen de genes, de generación, pero que no por eso vamos a seguir el mismo, el mismo patrón, ¿no? Vamos a ver aquí en el programa, yo les voy a compartir cómo hacer siembras, el mucho de, no sé si te ha tocado ver personas que dices, ay, ese pobre, qué vida le toca, pero ¿cómo anda tan feliz? ¿No? Que dicen, ya no más falta que lo rinde un perro porque yo lo veo bien feliz, y yo como menos ya estoy que me doy un tiro en la cabeza, no me va a pasar. Bueno, es porque traen todo este tema de la espiritualidad, de la conciencia, de riqueza, que riqueza no lo vamos a enfocar solamente a dinero, sino riqueza de salud, riqueza de amor, riqueza de familia, riqueza de relaciones personales. Entonces, vamos a tocar temas también del mentoreo que llevo con Carlos Muñoz en la parte de ventas de negocios, para que tú vayas viendo cómo sí tus emociones afectan tus finanzas, que es una frase que yo mucho manejo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, sin lugar a dudas, nos va a servir en todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, me refiero a la casa, el hogar, para los que somos solteros también, ¿no? Porque, pues, de repente también es diferente nuestra perspectiva de la vida cuando están casados. Yo les digo a mis amigas que ya están casadas, bueno, tú ya sabes lo que es estar soltera, ¿no? Yo, afortunadamente, no sé lo que es estar casada. Entonces, déjame seguir disfrutando, viviendo así, y yo también te voy a entender en esa parte, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ayudar, sin lugar a dudas, a una mejor convivencia también con nuestro entorno, ¿no? Es correcto. Aquí, bueno, te muestro a ti. Yo tengo lo que le llamo el libro de los sueños. Este libro de los sueños es mi diario de mis sueños, que es lo que les comento. Vamos a materializar cada sueño. Yo les voy a enseñar cómo se va a materializar cada sueño, qué tienen que hacer durante este proceso, y vamos a trabajar lo que son las siete áreas de la vida, ¿no? Todo esto lo vamos a abarcar en todos los programas, sección por sección. También, si a alguien le interesa algún tema en particular, oye, yo quiero saber cómo liquidar deudas, yo quiero saber cómo incrementar mis ventas, es decreta, siembra y acciona. Son tres pasos sencillos para que tú hagas realidad tus sueños. Luego nada más andamos decretando. Sí, el decretar es muy fácil. Sí, es fácil. Muy fácil, vean. Muy fácil, vean. El problema es que no sembramos o sembramos mal y no accionamos. Dijera un meme que vi por ahí, tú viene acostado, te en la cama, y así como te ayuda, mi hermano, ¿no? Y así quiere ser millonaria, así quiere tener novio, no, y ni se baña la mujer. Pero bueno, ven amigos, todo esto que les comento de cada que iniciamos, cada que me toca presentar un programa, para mí es muy enriquecedor estar rodeado de gente que también va por el mismo camino de estar, estarnos ocupando en ayudar a la ciudadanía. No significa muchas veces que vamos a ir a ayudar y les vamos a resolver la vida, o que les vamos a dar las cosas, ¿no? Pero que ustedes nos escuchen, se sientan identificados, se sientan acompañados, porque eso también es importante, ¿no, Edith? El sentirse acompañado. Sí, sentirse acompañado, disfrutando a los seres que tenemos a nuestro lado, aún en la distancia. Yo a veces les digo abrazo en la distancia. Yo uso una frase mucho, la han escuchado, vamos a hablar de mantras, Ho'oponopono, Reiki y todo lo demás, que es Namasté, que es abrazo de luz, mi luz te abraza a tu luz. Ay, qué hermoso, qué precios. Ya ven amigos, pues va a estar excelente el programa, va a ser todos los sábados a partir de la una. Aquí vamos a estar acompañando a Edith y vamos a estar al pendiente de cada uno de sus programas, nos van a servir bastante. Y pues, amigos, nada más que invitarlos a que nos escuchen en este programa todos los sábados a partir de la una de la tarde, siempre, pues, con la guapa presencia de Edith. Y, este, vamos a seguirles siendo, este, ayudándolos en cada, en cada uno de nuestro, del aspecto. Y tan es así, amigos, que estamos tan emocionadas y tan interesados en este programa, que, ¿qué creen? Que todavía no nos vamos, sino vamos a ir a un corte. Los dejamos picados. Sí. Vamos. Hola, amigos, ya estamos de regreso. ¿Qué tal? Está el programa interesante, ¿no? Pues, aquí me cacharon, este, platicando con Edith de todo lo que, las sorpresas que ella les, les va a tener a lo largo de este, de cada, de cada, cada sábado a partir de la una. También quiero recordarles nuestro teléfono en cabina, es el 951-688-6981. Recuerden que ahorita nos pueden escuchar totalmente en vivo por nuestras páginas de Face, que es el de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación. Ahí hay una pestañita, le dan clic y nos van a escuchar en vivo. Ya más tarde van a poder ver nuestro video editado, que se sube igual a la plataforma de YouTube, y se comparte también en nuestras páginas de Editorial y de Radio Superación, así como también de nuestros Face personales. Ahí también pueden estar en contacto con nosotros, mandarles saludos a nuestra guapa conductora, ¿verdad? Y también todas las dudas que les surjan. También quiero agradecer nuevamente y un saludo especial a nuestros corresponsales, a Juan Pablo Peralta, a Daniel Olivio, a Faisal, que siempre están muy al pendientes de cada programa. Ahorita ya en el transcurso de la mañana, que ellos sí ya sabían que íbamos a estrenar este programa, pues igual está muy bien. Montse, ¿a qué hora se empieza? Montse, nos mandas el link, por supuesto, ¿no? Y están muy, muy contentos. Te mandan dar la bienvenida a Editorial. Y también quiero aprovechar para dar parte de la gerente general, la magistrada Hortensia Castellanos, y de nuestro jefe, amigo y productor, el licenciado Cornelio Méndez Cruz, pues que te mandan a felicitar, a decirte que bienvenida a Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Gracias, gracias. Como siempre lo hemos manifestado, somos un corporativo que nos volvemos familia. Nos convivimos bastante, nos apoyamos, nos ayudamos. Al final del día, pues somos un gran equipo de trabajo. No, y la verdad te agradezco mucho, me siento muy honrada de que me hayan permitido, que me hayan invitado, la verdad, cuando recibí la llamada fue una gran sorpresa, que dices, creador, gracias por esto, porque puedo expandir el mensaje de amor, el mensaje de que todos merecemos, de que podemos llegar a más personas para mejorar, apoyarles en algo o encontrar un camino, ¿no? Porque decirte que yo las voy a cambiar, pues no, porque finalmente, eso es ni nosotras podemos. Ándale, exactamente, ¿no? Nos gana lo que nosotras llamamos la humanidad, que llevamos dentro y te sale el monstruo o el Hulk, que llevas así como que, ya estoy sanando. Sí. Y decíamos mucho con la mentora, ¿no? Este, nos pone, bueno, dentro de los programas vamos a hablar mucho sobre lo que es, muchos métodos. Entonces, ¿para qué vamos a abarcar tantos métodos? Porque cada quien tiene una forma de sanar su espiritualidad. Sí. No a todos nos gusta. A algunos les gusta, este, a algunos nos gusta meditar realmente, hacer un, tenemos un espacio en casa, blanco, ponemos las velas, ponemos Buda, aromatizamos, ponemos la música. A otros no se nos da mucho, me decía una persona que me decía, pero ¿cómo medito? Yo no tengo tiempo hoy. ¿Cómo se hace? ¿A qué horas quieres que yo me desestrese, no? Porque más que nada la meditación es para bajar los niveles de estrés, la energía pesada y negativa de todos los problemas diarios. Porque una cosa quiero que te quede claro, Monsi, el hecho de que vayamos a, que estemos trabajando nuestra espiritualidad, nuestras emociones y todo, no quiere decir que ahora la vida va a ser color de rosa. Ah, claro, y que nunca me voy a enojar. Así es, que ya nunca me, así de pellizcame y no siento nada, obvio, no. Lo que va a pasar es que vamos a aprender a manejar todas las cosas que en la vida suceden de manera cotidiana y que son inevitables, ¿no? Son inevitables. La muerte de un ser querido, el que te caigas en la calle, ¿no? Por un descuido, un choque de pronto, ¿no? O sea, un enojo con mamá porque no sabes qué problema hace con mamá y de pronto tocó a ti aparecer y bolas, ¿no? Son situaciones que no se van a evitar en la vida. O una situación como la de ahorita, la de la pandemia. O sea, nadie se espera una pandemia ni una crisis económica como la que se viene, porque la crisis apenas se viene, no es ahorita, ¿no? Apenas se viene la crisis. Entonces, lo que vamos a hacer es aprender a manejar nuestras asignaciones, nuestros temperamentos, a no sumirnos en la depresión, ¿sí? Nosotros decimos, vamos a sanar, pero un sanador vamos a manejarlo como aquella persona que te va a decir probablemente, o te va a mostrar muchas cartas donde tú vas a decir, ay, me está caído, ese es todo lo que tengo yo mal. Hay 20 cosas malas, pero a mí, a mí, en lo personal, me dice, esto es lo que yo tengo que sanar y eso es lo que tú vas a trabajar. Yo te vamos a enseñar, por ejemplo, tenemos a Fonofono, ese es buenísimo, es hawaiano, y ese es el más recomendado para empezar la sanación espiritual, sobre todo cuando hablamos con personas muy, muy depresivas, o que, por ejemplo, lo que te platicaba yo, como bien dice Montse, tenemos ratito ya de conocernos y platicar temas, por ahí me comentabas que ya estabas leyendo el libro de las cinco heridas. Ya está loca, ve. El libro de las cinco heridas, ¿no? Que nos muestra el cómo sin expresarlo al exterior, pero nosotros en nuestro interior nos sabemos que así, es que como soy muy fea, es que yo nunca he servido para vender, es que a mí nunca me hacen caso, es que a mí siempre me excluyen, a veces no lo dices, hay personas que no lo dicen, pero por dentro lo sienten, hay personas que sí lo dicen. Y hay personas que lo manifiestan con algún tipo de comportamiento. Exactamente, un comportamiento negativo, ¿no? Y que, como bien dices, afecta, si están dentro de un equipo, afectan a todas las relaciones del equipo, ¿no? Entonces, vamos a... el Ho'oponopono se llama sanar, significa sanar desde la raíz, curar desde la raíz. Entonces, vamos a platicar tipos de Ho'oponoponos que hay. Por ejemplo, en lo personal, cuando yo empecé, agarré Ho'oponopono subliminal, que lo pones en tu coche y él va hablando solo. O sea, pero tu subconsciente va grabando las palabras, ¿no? Hay Ho'oponopono para dormir, que por cierto es un chico con una voz muy sensual. Ah, eso me interesa. Y te hablamos padre y hasta me decían... Es que muchos se imaginan que meditación es la posición de Buda, flor de lodo, me voy a posiciones de yoga. No, por ejemplo, en esta de Ho'oponopono para dormir, él mismo te dice, recuéstate en tu cama, toma la posición que más te guste en tu cama, relájate, libera tu cuerpo y empieza a hablar. Son más de 100 temas que tú vas a encontrar en YouTube sobre el estrés, la mala negatividad, negatividad, y él te va explicando, ¿no? Cómo superar a Alex, problemas emocionales, y traía un tema, porque tú vas sembrando esos programas mentales mientras duermes, mientras duermes. Ese es recomendado para las personas que, por ejemplo, escuchan música mientras duermen, todas las noches. Ah, sí. No sé si te ha tocado, ¿no? Sí, 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 sí. Y dices, híjole. O sea, digo, ya chingame, que menos. Bueno, o sea, me ha tocado escuchar de gente que... Me ha platicado. Me ha platicado, ¿no? Entonces, a esas personas yo les recomiendo, pues, como tienen ese hábito, de escuchar oponopono mientras duermen, ¿no? Están los mantras, que también te ayudan muchísimo, si te gusta ese tipo de música. Está el reiki. Yo me acuerdo de un mantra que me recomendaste para... Estaba pasando una situación en el trabajo, y te dije, oye, ¿cuál? Y habías mandado unos. Exactamente. Sí. Hay mantras para liberar el estrés, mantras para eliminar la energía negativa, mantras para la abundancia. Hablamos de abundancia y algo que vamos a... Poco a poco iremos aprendiendo los términos. Exacto. Porque muchos dicen abundancia y ya se ven así como los enanitos, ¿no? Llenos de oro. Realmente la idea es llegar a... Este, el magpato, el rico, ¿no? No, el delgato se ven como rico magpato, ¿no? Sí. Y este, y vamos a hablar de abundancia, pero de abundancia de salud, como te decía yo, amor, etc. Y ya hace rato, incluso en una de las ponencias que teníamos con la mentora, decía, en un cuerpo sano, ¿cuántos trabaja en su cuerpo? Pocos, ¿no? ¿Cuánto le dedicas a tu cuerpo físicamente? ¿Cuidas su alimentación? Si así como cuidas, si cuidas tu cuerpo en un cuerpo sano, vas a tener un negocio sano, unas finanzas sanas, unas relaciones sanas, un amor sano, una familia sana. ¡Guau! Sí, o sea, es un campo que abraza todo. Ya sanaste tu cuerpo, sanaste tu espíritu, y entonces ahora empiezas a ver. Ahora, dijera la mentora, ¿no? Decirte, güey, ya. Cuando tú dices, ya sané, ya estoy limpia, ya soy amor y paz, ya... Te dice la mentora, ahora te tocas sanar a tu clan, y tú de güey, ya, ahora el clan, ¿por qué? Porque no traemos herencia. No sé si has visto, los patrones se repiten. Por ejemplo, si la mamá es una mujer que es golpeada, que se casa con un alcohólico, date cuenta que en muchas de las familias, si no es que en el 90% de las familias, la hija repite el patrón. Si la mamá es divorciada, la hija es divorciada. Así es. Si la mamá es soltera, madre soltera, la hija presenta ser madre soltera. ¿Por qué? Porque lo traemos de patrones de nuestros clanes anteriores, de generaciones anteriores. Tú puedes romper, por eso algunos manejan el término de soy la oveja negra, porque la oveja negra, el término es porque es la persona que viene a romper esa cadena, ¿no? Hablando de las cosas negativas. ¡Claro! 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 O sea, de que ella le rompe el esquema, ¿sabes qué? Yo no me voy a embarazar, no me voy a pasar pronto, porque esta persona no es así, ¿no? Aquí en el sureste está todavía mucho el caso de así te tocó el marido, mi hijita, y te aguantas, ¿no? Y cuando sale una que dice, ¿sabes qué? Es que yo no voy a aguantarlo. No quiero. Ah, pero es que no te puedes divorciar, ¿qué va a decir la gente? Ya nadie quiere a la mujer divorciando. No aguanta, no es tu cruz, ¿no? Así es. O tenemos la parte de las mujeres que no se aguantan, o que son sumisas, que dicen, un día va a cambiar. Ay, por el amor de Dios. Te ha tocado escucharte, son muchas amigas. Y que entonces abre los ojos, por el amor de Dios. Amiga, darte cuenta. ¿Cómo te explico? O sea, ¿cómo te explico, no? Entonces, toda esa parte también vamos a aprender. Por ejemplo, otro tema muy delicado, que algunos no logran comprender, y les cuesta un poco de trabajo, es en el parte de las mujeres cuando somos engañadas. Y dices, es que yo fui muy buena, ¿por qué me engañó? Es un tema, y cuando vas con la mentora y te dice, es que tú tuviste la culpa, reina. Entonces, como que te hacen pique, y dices, ¿qué? ahí te sale. Perdóneme, te voy a explicar, ¿por qué? Porque él te engañó a ti, con él tú quemaste lo que te platicaba, ahorita de las semillas malas, tú quemas una semilla, por todas las veces que tú mentiste. Si tú le mentiste a otras personas, tal vez no a él, pero él vino a hacerse, como dice el bebé, la vida da muchas vueltas, ¿no? Y a veces estamos creyendo que si yo fui infiel, por eso me fueron infiel, pero no necesariamente se refiere a que por esa situación nos hayan sido infieles, sino te engañas a ti mismo, te prometes cosas, o por qué no te cumplen las promesas. Es cierto. Oye, no me cumplió mis promesas, él me prometió el sol, el lunes y las estrellas, pero tú a ti primero, no te cumpliste tus propias promesas. Ay, mira Sofía, en el 2020 te vas a Cancún, mira, ya está, se va a acabar y no fui. No, es que no fue por mi culpa, fue por la pandemia. Y ese es un tema muy importante que acabas de tener. También. Culpamos a todos, sin darnos cuenta que la raíz, volvemos, somos nosotros. Todo está en nuestro interior. Vamos a conocer los temas de los siete chakras, qué son los siete chakras, qué son las siete áreas de la vida. Vamos a aprender lo que te mostraba ahorita. Bueno, nos decía Merlín, la libreta de los tesoros. Ay, sí. En lo personal, yo se los comparto para los que nos escuchan. Es un libro que yo adquirí, en el cual, como te mostraba, yo escribo lo que sueño, pero abajo estoy poniendo cómo voy a accionar y cómo voy a sembrar para que ese sueño se materialice, ¿no? El hecho de que entendamos que las cosas no nos van a llegar por obra del Espíritu Santo o porque un ovni venga del otro planeta, ¿no? Sí, claro, claro. Hay que accionar, ¿no? Hay que accionar en este plano terrenal para que lo que está en el universo con el Creador se materialice con nosotros, ¿no? Vamos a trabajar los temas de actitudes, actitudes, muchas cosas, ¿no? O sea, vamos... Hay muchos temas, nos vamos a quedar. Sí, sí, en lugar a dudas estamos dejando nuestro auditorio muy interesado en querer ya iniciar con el primer tema, lo van a tener aquí todos los sábados a partir de la una de la tarde, recuerden, lo van a poder escuchar en vivo por nuestra página de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación o bien por la de Radio Superación, Voz y Medio de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Ahí recuerden que nos pueden escuchar, más tarde también ahí subimos el video que se sube a la plataforma de YouTube, también ahí lo compartimos y también recuerden que pueden en nuestro sitio web que es www.radiosuperacion.smc.com ahí también nos pueden escuchar, también en nuestra aplicación de Spreaker, recuerden, ahí está está el Corporativo de Medios de Comunicación y todos los programas que tiene el Corporativo, recuerden, los sábados empezamos con Sábado de Diálogos que es un programa cuando se su servidora en donde se pueden enterar de las notitas y el acontecer de la construcción donde también tenemos entrevistas como la que tuvimos hoy con el arquitecto Gerardo Corres donde ya se tenía programado aquí un evento y que ahorita se está haciendo pues de manera virtual dada la situación de la contingencia también más a las 11 de la mañana a 11 y media tenemos el programa de salud y nutrición con nuestro nutriólogo Omar los viernes de 8 a 9 tenemos Que Emoción con nuestra querida y guapa psicóloga Haz García y pues ahorita que tenemos estamos estrenando este programa de volando hacia mis sueños que la verdad nos va a ayudar bastante como pueden ver amigos corporativos de medios de comunicación siempre ocupados en mantener a la ciudadanía informados divertidos y sobre todo con temas que los van a ayudar a sentirse bien los van a ayudar a crecer los van a ayudar a tener una mejor convivencia con el mundo exterior con su familia en el trabajo siempre siempre ocupados con ustedes recuerden que también estamos que también se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es radiosuperacioncmc arroba gmail punto com el teléfono en cabina 951 688 6981 recuerden también nuestra aplicación de Spotify ahí también nos pueden escuchar en TuneIn también donde se escuchan los vivos y nos escuchan en vivo y más tarde pues ahí quedan nuestros podcasts para que nos puedan consultar en cualquier momento hasta cualquier hora siempre pueden estar ahí así es que el pretexto para no oírnos no hay no hay no hay en el celular ya les enseñaron ahí cómo activar el radio ya todos o sea estamos no hay pretexto el que no quiera informarse y el que no quiera yo te voy a contar lo que hago yo tengo en la cocina pongo mi celular y ahí me pongo por ejemplo sigo mucho en la página que ya les compartieron más que es cósmica y en lo que estoy haciendo los huevos ahí estoy no o sea pretextos no tenemos nada de que estoy cocinando voy lavando y en el mandil me meto el celular con la ahora sí que si voy a lavar en la lavadora pongo mi celular y estoy escuchando si voy a ocupar la lavadora ya estoy aquí con la visita pongo el cel y estoy estoy escuchando y recuerden también descargar nuestra app entrando a www.smc.tv ahí está el link de descarga entonces ya ya está todo 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 lo tienen yo lo que les puedo decir es que si ustedes lo que quieren es cambiar la vida que tienen si lo que quieres es ver la vida de otra forma menos gris sino ver los colores rosas que tiene en nuestro programa que vamos a tener los sábados a la una de la tarde abre tu mente expande tu mente expande tu ser y déjate sembrar nuevos programas nuevos programas mentales que te van a ayudar a mejorar tu vida emocional tu calidad de vida física con las demás personas va a cambiar pero ábrete ábrete ya ven como no era mentira lo que yo les decía al principio que cuando mi amiga habla yo me quedo así casi me tenía hoy pues amiga me dio muchísimo gusto haber compartido este día micrófono contigo ya a partir del próximo sábado pues van a poder disfrutar de la sola presencia de la guapa amiga Edith y aquí estamos volando hacia mis sueños amigos pues Edith en amor a tu éxito aquí comienza una nueva historia saludos a nuestra gerente general la magistrada Hortensia Castellanos y a nuestro querido amigo productor y maestro licenciado Cornelio Merlin Cruz y toda la producción que está aquí con nosotros ya vamos a pues ustedes disculparán que decidimos al programa pero ya nos tienen ahí un pequeño brindis para este inaugurar este este programa entonces ya nos prepararon ahí miren ya nos trajeron híjole miren lo que nos va que vamos a disfrutar sí que vamos a volar a nuestros sueños pero si volando vamos a vivir bien volar entonces amigos pues los despedimos porque tenemos que ir a disfrutar de este rico mezcalito nos vemos el próximo sábado hasta el próximo sábado Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó el próximo sábado